¿Es la leche perjudicial? Esta semana nos llegan otras mil muestras de Australia. Son el hombre de negocios más rico de la isla sur de Nueva Zelanda y un científico e inventor. Ambos trabajan en una misión extraordinaria. Cambiar radicalmente el tipo de leche que bebemos. En su opinión, la leche normal debería llevar una advertencia sanitaria. La correlación con las enfermedades coronarias es mucho mayor que la relación entre el tabaco y dichas afecciones y el cáncer de pulmón. ¿Es una campaña basada en el miedo? No es lo mismo una campaña basada en el miedo que la verdad. Nosotros contamos con la ventaja de tener razón. A continuación les contaremos una historia sobre la leche llena de intriga y luchas corporativas. Y les mostraremos lo que sucede cuando los intereses comerciales se ven enfrentados a la salud y a la moral. La conocida fresia blanca y negra es muy apreciada en la industria láctea. Cada vaca produce más de 6.000 litros de leche al año. Sin embargo, aunque estas dos vacas parecen iguales, el paso de las generaciones ha creado diferencias genéticas. La de la derecha produce leche conocida como A1, al igual que el 70% de las vacas de Australia y Nueva Zelanda. La otra solo produce leche denominada A2. Ahora, una controvertida hipótesis avalada por 16 años de investigación afirma que la leche A1, la más común, es perjudicial para la salud de algunas personas. Esta hipótesis de que solo la leche A2 es saludable se origina en la isla sur de Nueva Zelanda, la tierra del Señor de los Anillos. La vasta extensión de la Tierra Media está sembrada de pastos. Aquí, la leche es dinero. La industria láctea está en continua expansión y lleva a cabo un impresionante 20% de las exportaciones de Nueva Zelanda. Otago es el lugar donde la leche A2 tiene su mayor apoyo, el magnate de los lácteos Howard Patterson. Mi hermano y yo poseemos unas 35 granjas grandes de vacuno. 35 o 40, más o menos. La verdad es que no las he contado. Howard es un gran pensador. Se ha convertido en el principal ganadero del mundo. También es el primer criador de ciervos y uno de los mayores criadores de pollos y productores de huevos del mundo. La verdad es que Howard Patterson es un terrateniente con reputación de tener olfato para los negocios. No suele aparecer en los medios. Esta es la primera entrevista importante para la televisión. Las vacas que producen hados son las vacas originarias y los rebaños más viejos, los rebaños más antiguos. De hecho, las ovejas, las vacas, las cabras, los búfalos, todos producen A2. Lo único que decimos de la leche A2 es que vamos a analizar a las vacas y a volver atrás. Así que la gente podrá tomar leche como era en un principio, pura leche A2, la leche originaria. Hace mucho que se culpa a la leche de algunos problemas de salud, enfermedades coronarias, diabetes e incluso autismo. Pero, según esta hipótesis, no se debe al azúcar ni a las grasas, sino a una proteína, algo que no podemos ver sin un microscopio. Los defensores de la A2 afirman que la A1 desencadena las mencionadas enfermedades. Hay muchos intereses en juego y las empresas lo niegan. Una de las mayores ha bloqueado el suministro de leche A2. Entonces, ¿qué base científica tiene el caso de la A2? Las primeras investigaciones corrieron a cargo de la neozelandesa Dairi Board, ahora a una enorme cooperativa de ganaderos llamada Fonterra. Actualmente, Fonterra niega conocer pruebas de que la leche aún no sea perjudicial. No obstante, veremos que el papel de Dairi Board y de Fonterra en la investigación de la A2 es enigmático. Todo comienza en 1991. Tras realizar varios viajes en calidad de médico a las islas del Pacífico, me di cuenta de que los niños de la zona no desarrollaban diabetes del tipo 1, al contrario que en Nueva Zelanda, donde hay muchos casos. La leche es una de las posibles causas. Nueva Zelanda es uno de los principales productores de lácteos y en las islas del Pacífico apenas tienen vacas. La hembra viene. El pediatra Bob Elliot transmitió su teoría al químico proteico jefe del Instituto de Investigación de Dairi Board, el doctor Jeremy Hill. Hill sugirió que el tipo de leche A1 o A2 podría ser la causa. No sabría nada de la beta caseína A2 si no fuera por la considerable ayuda que Jeremy me prestó al principio de la investigación. Después de 30 o 40 horas aparece la diabetes. Elliot intentó probar que la leche A1 puede inducir la diabetes. Con el apoyo de Dairi Board y la Fundación para la Investigación de la Salud Infantil, experimentó con ratones alimentando a unos con proteína A1 y a otros con A2. Tiene diabetes, no cabe duda. La intuición de Elliot respecto a la leche A2 era cierta. Ninguno de los animales alimentados con leche A2 desarrolló diabetes, mientras que muchos de los alimentados con leche corriente sí. Nos dimos cuenta de que habíamos dado con algo importante. Lo suficientemente importante para que la neozelandesa Dairi Board y la Fundación para la Investigación de la Salud Infantil registraran una patente para asegurarse los derechos para analizar las vacas y producir leche sin beta caseína A1. Elliot recibió muchas críticas por lo que hizo a continuación. Tengo que decir que Bob Elliot es uno de los científicos más conocidos, si se me permite la expresión, de Nueva Zelanda. Es... siempre ha sido un inconformista. Ha tenido un montón de enfrentamientos con la comunidad científica y médica tradicional. Antes de que se publicara su último trabajo, Bob Elliot habló a los medios de sus conclusiones. Cuando se conoció la historia de la A2 y la diabetes en Nueva Zelanda, ocupó las portadas durante semanas. De hecho, yo la usaba en mis clases como ejemplo de cómo no se debe publicar un descubrimiento científico. No todo el mundo desprecia el trabajo de Elliot. Por aquí tengo un esteloglaux albifacies. Los libros raros son desde hace mucho la pasión del doctor Corey McLachan. Esta copia tiene 35 láminas. Mira el cacapo. McLachlan es un científico con experiencia en los sectores público y privado. Su otra pasión es el estudio de las enfermedades coronarias. En 1990 inventó una mantequilla sin colesterol, pero aún así no está convencido de que sea el principal culpable de estas enfermedades. Y aquí está el esteloglaux albifacies. Cuatro años después conoció los datos de Bob Elliot. Miré los datos y fue como si me hablaran. Vi los datos de Elliot en el caso de niños y me dije, si no supiera lo contrario, diría que son datos de enfermedades coronarias. Hoy en día, McLachan es el principal defensor de la hipótesis de la A2. Lleva nueve años de lucha contra la principal corriente de pensamiento. Desde 1994, animado por los resultados de Elliot, pasó 15 meses recogiendo datos de reses sobre la leche A1 y A2, y al igual que Elliot, los comparó con los datos de las enfermedades. Todos los resultados cuadran. En un país como Finlandia, con altos índices de enfermedades coronarias y diabetes, descubrimos que todas sus vacas son Acer, que produce mucha más leche A1 que A2. Si extrapolas este estudio a Islandia, por ejemplo, vemos que producen sobre todo y consumen en gran cantidad, por cierto, leche A2, y apenas hay casos de enfermedades coronarias y diabetes. Me parece una hipótesis fascinante. Creo que podría explicar el vacío de los casos para los que hasta ahora no se encontraba explicación. El profesor John Scott ha estudiado el campo de las enfermedades coronarias durante 50 años. Muchos estudiosos de la medicina rechazan la hipótesis de la A2 y la califican de locura. Pero John es un defensor de Corriman Lachlan. Ha trabajado de ingeniero químico y ahora se ha pasado a la biología y a la medicina científica y estadística. Me parece maravilloso que alguien inteligente estudie este campo. El artículo que publicó en hipótesis una prestigiosa revista médica ha conseguido que unos cuantos sigan sus pasos. No sé de buena tinta. El estudio de Corriman Lachlan relaciona los productos lácteos básicos con A1 consumidos en todo el mundo con las enfermedades coronarias. La noticia no fue muy agradable para la industria. A pesar de todo, registró una patente para analizar la A2 en el ganado. Después volvió a Dairy Board y usó su influencia para conseguir dinero para continuar la investigación. Fue la neozelandesa Dairy Board y dijo no publicaremos este trabajo. Si consiguen que el gobierno financie la investigación, que pruebe que no es correcta. Dairy Board rechazó su petición. Sin embargo, accedió a repetir las pruebas de Elliot sobre la diabetes en tres experimentos internacionales. No probaron nada. Los errores en el cuidado de los animales y los cambios en la dieta confundieron los resultados. Las pruebas de Canadá daban la razón a Elliot, pero las británicas no. Y los ratones que Elliot usó en sus propias pruebas, en Auckland, murieron de una infección. Esas pruebas no demuestran que sus resultados fueran inciertos ni ciertos. Lo que hay que hacer es repetir el experimento las veces necesarias para asegurarnos. Habría tirado todos los datos clínicos. De momento, los fondos que Elliot recibía de Dairy Board para su investigación se han agotado. A este nivel, ya estaban empezando a preocuparse del impacto comercial de un estudio sobre la leche. Warren Larson, el entonces presidente de Dairy Board, niega que estuvieran evitando los resultados de la investigación. No, eso no es correcto. No queríamos ni mucho menos evitarlos, sino que estábamos muy interesados. Por desgracia, no estábamos de acuerdo con la política de hacer negocio del estudio clínico, ni con su continua aparición en los medios de comunicación. Deseábamos seguir con dicho estudio. De hecho, le destinamos más dinero. Esas afirmaciones son y siempre han sido infundadas. A pesar de todo, Dairy Board siguió jugando el juego de las patentes. En 1998, registró una patente para identificar a personas susceptibles de padecer diabetes infantil. Se planteó la cuestión de quién podría haberse afectado por la leche A1. La hipótesis señalaba individuos con las defensas bajas. Pero este problema suele pasar inadvertido. No obstante, se indicó el posible mecanismo mediante el que la leche A1 podría causar la enfermedad. Las moléculas de proteína de leche A1 y A2 son cadenas de aminoácidos. Sin embargo, en la cadena de la A1, un aminoácido es distinto, un eslabón débil. Los investigadores piensan que esto provoca que la cadena se rompa. Y cree un pequeño elemento llamado beta-casomorfina 7. Este es capaz de traspasar la pared del intestino y de penetrar en la sangre, causando así la enfermedad. Esta idea respaldó la hipótesis de la A2. Pero también consiguió indignar a científicos como el profesor Len Harrison, quien advierte que lo peligroso es sacar conclusiones antes de que concluyan las investigaciones. Se demuestra lo que pasa cuando la proteína se rompe en el intestino. Se demuestra que algunas partes de dicha proteína afectan a las células inmunes que provocan la diabetes. Además, luego tiene que haber una reacción. No creo que podamos afirmar eso. Creo que aún no tienen esos datos. Diccionario de campo de 1847. ¡Ay, es precioso! Mira qué ilustraciones en color, es muy bonito. La verdad es que tengo otro ejemplar, pero no está tan en buen estado. Mientras trabajaba en busca de la conexión con la diabetes, Corrin McLazan se quedó sin fondos para probar la relación con las enfermedades coronarias. Las cosas se pusieron muy mal. Entonces pensé, maldita sea, y empecé a vender algunos de mis preciados artículos de colección. Vendí un viejo cuadro de Goldie, de una mujer maorí, a la que tenía mucho cariño. También vendí una buena parte de los libros de mi colección para financiar el estudio, y además he necesitado la ayuda de mi familia. Entonces, en ese momento, ¿creía de verdad en la hipótesis? Los datos eran favorables. Soy un buen investigador y pensaba que los datos eran correctos. Deduje que si no seguía, enterrarían el tema para siempre y no se conocería. McLazan necesitaba un apoyo poderoso. En 2000, encontró a su ángel inversor, Howard Patterson. Me dijo, es fascinante, pero ¿estás seguro de que puedes proteger los derechos de autor? Yo le contesté, bueno, creo que sí. Creo que en este caso, estamos moralmente obligados a hacer lo correcto. Se lo pregunto porque muchas personas me han dicho, si Howard Patterson está en el ajo, no dudes que es porque piensa que puede ganar dinero. Bueno, en realidad pienso que A2 Corporation ganará dinero, mucho, pero esta no es en absoluto mi primera motivación. Howard lo veía exactamente igual que yo. Era una oportunidad comercial perfecta. Si eres el primero que saca al mercado la leche A2, acabarás toda la competencia. Por ejemplo, Australia exporta leche al sureste de Asia. Si llegáramos y dijéramos, tenemos leche no diabetogénica y no heterogénica, saldrían, puesto que se preocupan mucho por su salud, a comprarla al día siguiente. Con el apoyo de Patterson, McLaglan fundó la empresa A2 Corporation en esta pequeña casa situada en Oakland. Patterson y sus socios adquirieron el 25% de la empresa y McLaglan cedió la patente a cambio de otro 35%. La primera acción de A2 Corporation fue asegurarse más derechos de patente. Para empezar, compraron el 50% de los derechos sobre la patente registrada por Elliot para analizar el ganado. La otra mitad estaba en manos de la antigua Dairy Board, ahora Fonterra. Al final pagamos unos 8 millones de euros por ella y tuvimos suerte de conseguirla a tiempo. Por entonces, estaban pasando algunas cosas maquiavénicas, pero los buenos llegaron a tiempo. Estas patentes son cruciales para conseguir dinero de las vacas. Aquí vemos cómo están haciendo análisis en una granja de Limsmoor en Nueva Gales del Sur. En la granja se arrancan de la cola de la vaca pelos con folículo. Las muestras se envían a Dunedin, a un sofisticado laboratorio donde son analizadas. Cada análisis le cuesta al ganadero unos 20 euros. Y esa no es la única fuente de ingresos posible de la A2 Corporation. Estimamos que a la larga, en el mundo occidental habrá que hacer análisis a entre 80 y 100 millones de vacas para seleccionar correctamente el ganado en un periodo determinado. En esta situación, A2 Corporation podría cobrar un canon sobre la leche A2 pura. Con estas cifras, solo tendrá que cobrar un par de euros por el análisis y subir unos centavos la leche, y la A2 estará en la cima. Es cierto. En la cima es donde el mercado de valores vio a A2 Corporation a principios de 2000. Se decía que la riqueza ficticia de Corey McLachlan ascendía a 20 millones de euros. Sin embargo, en seis meses, las expectativas se dieron de frente con la realidad. La ciencia estaba lejos de probar la hipótesis de la A2. El año pasado, A2 Corporation encargó tres estudios independientes sobre las enfermedades coronarias, y esta vez a algunos de los mejores científicos australianos. ¿De qué calibre, si los conoce, son los profesores Julie Campbell, Anthony Dart y Greg Dustin? Del mayor calibre, sin duda. Son unos investigadores muy prestigiosos. Los primeros resultados llegaron de las pruebas que la especialista cardiovascular Julie Campbell realizó en Brisbane a 60 conejos. Fueron significativos, muy significativos. Descubrimos que los animales que alimentamos con caseína A1 desarrollaron altos niveles de suero de colesterol, mucho mayores que los animales de control y los que alimentamos con caseína A2. ¿De qué grupo es este? Más aún, en los conejos con una dieta rica en A2, mejoraron los niveles de colesterol. Pero, aunque los conejos no son humanos, Campbell también observó algo preocupante en sus arterias. Observamos que la A1 empeoraba el estado del tejido adiposo que se desarrolla en la infancia. Así que es importante el tipo de leche que beben los niños, con caseína A1 o A2, mientras que en la edad adulta es indiferente que bebas una u otra, aunque el daño ya puede haberse causado en la infancia. Hubo gran expectativa por un segundo experimento que duró seis meses. Esta vez se hizo con ratones y en Melbourne. Entonces ya tienes los códigos A y B. Sí, lo noté. Aún no te voy a decir cuál es cuál, porque no lo sé. Después, un retroceso. Las arterias de los ratones reaccionaban de distinta forma a las de los conejos de Campbell. Concluimos que los que habían recibido una dieta rica en A2 tenían un área de lesiones ligeramente mayor que aquellos cuya dieta era rica en A1. Es decir, justo lo contrario a lo que esperábamos. A2 Corporation enseguida argulló una posible razón para los resultados. Los ratones no padecen enfermedades coronarias de forma natural, así que se les dio una dieta rica en grasas. Tanto Dustin como Campbell piensan que el verdadero impacto de la A1 y la A2 podría haberse alterado por los altos niveles de colesterol desarrollados artificialmente en los ratones. Aún así, los resultados están ahí. Evidentemente, no está claro si hay una relación causa-efecto entre una dieta rica en A2 o en A1. y las enfermedades arteriales. Sin embargo, otros científicos, incluido John Scott, dieron mucha más relevancia a los resultados de Campbell. ¿Por qué eran de gran calidad? Porque Campbell tiene una merecida buenísima reputación como investigadora y porque los resultados eran muy claros. El trabajo está a punto de publicarse. Está ahí y pronto se conocerá en todo el mundo. Además, no aceptarlos ni actuar en consecuencia es, en mi opinión, una actitud ostracista. Bien, Banti, ¿está bien la línea que hemos puesto ahí? A2 Corporation está esperando los resultados más importantes, los de las pruebas realizadas en 20 personas en el Hospital Alfred de Melbourne. Creo que se está realizando en un número de sujetos suficiente para poder detectar si de verdad el cambio en la dieta podría ser beneficioso. Lo que espero de las pruebas del Hospital Alfred es que demuestren que la dieta rica en A2 es más beneficiosa para las personas que la rica en A1. Si la hipótesis de la A2 es cierta, las consecuencias serían enormes en todo el mundo y supondrían miles de millones de euros. Anthony Rosen es el que introdujo a Howard Patterson en la industria láctea. Ahora es el embajador de A2 Corporation en Gran Bretaña e intenta convencer a los ganaderos para que cambien su ganado por vacas productoras de A2. Si la hipótesis es cierta, y creo que lo es, podría tener consecuencias dramáticas en la producción de leche de todo el mundo. Estamos hablando de 300 vacas lecheras en todo el mundo. Los ganaderos tendrían que cambiar a productoras de A2 lo antes posible. En las islas del Canal, en Gran Bretaña, interesa mucho la historia de la A2. Las islas Guernsey están en las primeras posiciones en número de vacas lecheras y el 95% de la leche que producen es A2. Si los investigadores tienen razón, los ganaderos tendrán la oportunidad de exportar la raza de vacas Guernsey a todo el mundo. Supondría grandes beneficios para los ganaderos de Guernsey tanto a través de la venta de productos como a través del aumento de reses. Especialmente en la isla Guernsey, ya que podrían exportar semen a otros países. Esas mismas posibilidades tendrán los ganaderos de A2 de todo el mundo. Sin embargo, A2 Corporation se ha topado con la resistencia de los grandes de la industria láctea en todo el mundo, sobre todo en Nueva Zelanda, su tierra. La principal potencia láctea de Nueva Zelanda, Fonterra, es también la mayor exportadora del mundo, ya que copa un tercio del comercio lácteo internacional. En 2001, tras llevar a cabo enormes reformas, la antigua Dairy Board se transformó en Fonterra, una enorme cooperativa de ganaderos. Uno de los principales es Howard Patterson. Son casi todas Solstein Friesian. A pesar de la gorra de la A2 que luce, el magnate de la leche juega en ambos bandos. Incluso negoció con Warren Larson para iniciar una empresa conjunta con la Dairy Board para comercializar la A2, pero no prosperó. Una de las razones por las que no salió adelante es que les parecía abusivo que poseyéramos el 50% de esta aventura conjunta. Pretendía que todas las empresas de lácteos del mundo pagaran una tasa por el uso de la A2. Es una idea original, novedosa. Pero dado que esas multinacionales son nuestros clientes y teniendo en cuenta el estado de la investigación, me parecía como mínimo exagerado. Y evidentemente no iba a hacerlo. Ahora el imperio de Patterson y la poderosa Fonterra están enfrentados por la A2. De puertas afuera, las principales industrias lácteas niegan que la hipótesis A2 tenga fundamento. Pero una importante reunión sugiere que se la toman en serio. Más o menos a mediados de 2000 aumentaron las presiones sobre la Junta Directiva de Fonterra. Creo que les preocupaba la responsabilidad. Howard Patterson se reunió en privado con el presidente de Diary Board, Warren Larson, para advertirle de lo que supondría que los ciudadanos emprendieran acciones legales si se probaba algún peligro para la salud. Nos reunimos a sol. Quedamos para desayunar en el Park Royal una mañana de lunes. Patterson entregó a Larson una lista de sus preocupaciones. Después se marchó de la reunión para que Larson no se indigestara. Volví a la mesa unos 10 o 15 minutos más tarde. Lo primero que Larson me dijo fue puedes enviar esta carta a la Junta. Le contesté que iba a enviarla a la Junta y al presidente y a publicarla. No puedo mandarla. Creo que tenemos que compartir información. Warren Larson le comunicó que él también tenía un documento. Según Patterson dijo... Este es el trabajo que hemos encargado al doctor Jeremy Hill. Ha redactado personalmente este documento para resumir en qué punto están las investigaciones después de seis años. ¿Cree que lo había leído? Intercambiamos los documentos. No sé si lo había leído. Supongo que si lo hubiera leído no me lo habría dado porque hace mucho daño a Fonterra. Claro que lo había leído. La verdad es que me parece un poco insultante que piense que voy a ir a una reunión así sin leer la documentación. Warren Larson afirma que le dio a Howard el documento para informarle de lo que creían sus propios científicos. exponía varias posibilidades. Puedes pensar que eso nos puede hacer daño pero con la intención con que se lo día a Patterson y según mi forma de trabajar a mí me parece lo contrario. Nada más lejos. Y debería saber que no soy la clase de persona que oculta información por ser perjudicial para nosotros. El estudio de Hill afirmaba que los resultados no eran concluyentes y que muchas de las pruebas eran circunstanciales. Pero había argumentos en favor de A2 Corporation. Hill admitió según sus experimentos para Dairy Board se observa una fuerte relación entre el consumo de leche A1 y la diabetes. Hill añadió otro dato. Las investigaciones de Dairy Board relacionaron la leche A1 con otro problema de salud. Existe relación entre el consumo de A1 y las muertes por diversas enfermedades mentales. El informe era sorprendente. Decía que Dairy Board y sus científicos pensaban que el péptido de ese pequeño fragmento de proteína de la leche provocaba ataques de esquizofrenia y autismo. Además, relacionaba algunas muertes por enfermedad mental con la beta-caseína A1. Hill añadía su admisión más franca. Si los medios de comunicación o A2 Corporation pudiesen reunir la información que se detalla en este documento, podrían crear alarma entre los consumidores de leche o sacar conclusiones sobre los efectos de la A1 y la A2 antes de que éstas se prueben. Hace 18 meses Dairy Board, ahora Fonterra, que aún se muestra escéptica sobre el asunto de la A2, registró otra patente. Nuestro experto en propiedad intelectual nos dijo no os vais a creer lo que he encontrado. Tengo una solicitud de patente de Fonterra que afirma que la leche rica en A1 causa autismo y otras enfermedades neurológicas mortales. Claro, ahora que se sabe todo dicen que ya no lo creen pero se han buscado muchos problemas. Han invertido mucho dinero y han investigado muchísimo para llegar a esa conclusión. Fonterra no aceptó que les entrevistáramos. Sin embargo, pidió a la principal cooperativa de 9.000 ganaderos que expresara su punto de vista. Kevin Budin afirma que el coste de cambiar todo el ganado sería prohibitivo para el ganadero medio cuyas vacas viven 6 o 7 años. Han invertido más de 2 millones de euros en su negocio y cuando has arriesgado tanto dinero piensas largo y tendido antes de tomar una decisión que ataña a la granja sobre todo al programa de cría. Hemos invertido mucho en la reproducción de las vacas que tenemos ahora. Warren Larson acepta que las ganaderías podrían cambiarse pero según la ciencia no hay por qué hacerlo. Podríamos haber producido grandes cantidades de A2 en poco tiempo. Teníamos todos los medios a nuestra disposición las bases genéticas los sementales y la capacidad para hacerlo. Podríamos haberlo hecho antes que la A2 Corporation o cualquier otra empresa pero no quisimos. Ahora Fonterra sigue sin querer producir la leche A2 y este gigante de los lácteos tiene en sus manos el 95% de la producción de Nueva Zelanda. Además está usando su poder para evitar que los ganaderos vendan leche A2 a los pocos comerciantes independientes. Brent Thornton tiene licencia para envasar leche A2 en la isla sur pero los ganaderos no se la venden. La legislación sobre los productos lácteos establece que las empresas lácteas minoristas tienen derecho a que se las suministre una cantidad razonable de leche para envasar y no recibimos dicha cantidad. Sorprendentemente Fonterra ha usado esa misma legislación para que los ganaderos dejen de suministrar leche A2 a las empresas independientes porque esta leche está patentada. En el último momento incluyeron una cláusula en la ley que rezaba que Fonterra podría negar a los ganaderos el permiso para vender leche ligada a una patente. ¿Y esta ley afecta a la leche A2? La afecta directamente. Fonterra afirma que A2 Corporation puede comprar la leche en otro sitio y que está pensando si suministrar leche a las empresas independientes. Pero aún no hay nada decidido. A finales de 2002 A finales de 2002 A2 Corporation contraatacó. Denunció a Fonterra ante el Tribunal Supremo alegando conducta falsa y engañosa por vender leche A1 sin advertir que es mala para la salud. Fonterra rechaza la idea y la considera irresponsable. Advierte que A2 Corporation está minando la confianza del consumidor en la leche. En marketing hay una regla básica. No hacer nada que destruya la categoría del producto. En este caso eso es lo que en mi opinión ha hecho A2 Corporation. la legislación permitiría a Fonterra impedir que este producto que la leche A2 saliera al mercado. Lo único que pudimos hacer al respecto fue acudir al Tribunal Supremo decir que queríamos que se pusiera una advertencia en los productos lácteos que contienen A1 y argumentar la petición. Es una campaña basada en el miedo. No estamos hablando de cigarros ni otros productos que se ha demostrado que son perjudiciales. La leche es saludable. Bueno, no es lo mismo una campaña basada en el miedo que la verdad. Nosotros contamos con la gran ventaja de tener razón. El uso que hace A2 Corporation de los tribunales y los medios de comunicación es una provocación para la industria láctea. Un juez tendría que hacer caso omiso de las leyes de Australia y Nueva Zelanda que prohíben advertencias sobre salud o enfermedad en las etiquetas de los alimentos para ordenar poner una advertencia sobre salud en la leche corriente. No han acudido a la autoridad correspondiente, la autoridad para los alimentos de Australia y Nueva Zelanda para solicitar el etiquetado. Han preferido acudir al sistema legal para buscar justificación. Esperamos que los consumidores comprendan que seguiremos promocionando la leche como leche. Fonterra está de acuerdo y comenta que Fonterra no dispone de pruebas científicas publicadas ni de otra fuente de que la leche aún no tenga los efectos negativos en la salud que dice A2 Corporation. A2 Corporation afirma que el informe de Hill y las patentes registradas por Fonterra de leche A2 prueban lo contrario. Hay mucha documentación causa diabetes 1, autismo y otros desórdenes mentales. Esto es de hace 6 años. Se lleva investigando muchos años y se ha invertido mucho dinero. Ahora las cosas se ponen un poco difíciles y dicen no creíamos en ello en ningún momento. ¿Qué pasa? ¿Nos quieren engañar? A2 Corporation quiere que el investigador científico de Fonterra Jeremy Hill suba al estrado. Jeremy se va a encontrar en una situación muy incómoda. Cree en su trabajo, es decir, que existe una estrecha relación con la diabetes, pero no con las enfermedades coronarias. No ha trabajado en ese campo. En fin, que se va a encontrar en una situación muy incómoda. ¿Piensa que aún cree que existe esa relación? Sí, sí. El doctor Hill ha declarado que esto no es cierto y que es autor de dos informes recientes que resaltan la escasa solidez de los argumentos que defienden que la leche afecta a la diabetes infantil. Acudir a los tribunales bien podría ser una estrategia desesperada de A2 Corporation. Después de tres años de investigación y presiones se está quedando sin fondos y se rumorea que hay problemas entre inventor e inversor. ¿Quieres un café? Un cortado, por favor. Uno con leche de soja, por favor. Uno cortado con leche de soja, gracias. Ahora mismo. Es obvio que Howard Patterson es quien suministra los fondos. A Corey McLaughlin le podría costar caro. Pueden presionarle para que venda su 35%. El doctor McLaughlin solo representa un bozo y somos cuatro en la junta. La empresa actuará con lógica. ¿Confía en él como empresario? En ese aspecto es honrado y en los negocios que tiene conmigo absolutamente. McLaughlin está muy impresionado y buscando fondos. Si su trabajo sobre las enfermedades coronarias es cierto, una poderosa industria podría estar muy interesada. Para las empresas tabaqueras la hipótesis de la A2 es una oportunidad de compartir la culpa de las enfermedades coronarias y no descarta aceptar su apoyo. Sería el último recurso si es que acudo a ellos. ¿Ha contactado con las empresas tabaqueras? ¿Contactado? Sí, claro. No creo que ningún investigador decente aceptara dinero de una empresa tabaquera. Sabemos que el tabaco provoca enfermedades y mata. Si está de acuerdo ¿por qué ha contactado? Si no tuviera otro es una cuestión de interés general. Si el gobierno decide que la investigación no es de interés nacional lo haría. Pero lo cierto es que aún no lo he hecho y probablemente nunca lo haré. A2 Corporation tiene la intención de presentarse en Australia. Más de la mitad de la leche que producen estas vacas Jersey de Lemsmore en Nueva Gales del Sur es A2. Podría contar un montón de anécdotas de gente que volvía y nos decía desde que he empezado a beber esta leche no he tenido tal problema o tal otro y no se nos ocurría porque nuestra leche tendría esos efectos pero de repente todo se aclaró. Mientras los expertos cabilan Phil Dennington está tan convencido que ya ha empezado a cambiar su ganado. Se favorece el uso de los sementales A2. El programa de inseminación artificial pretende tener un 100% de vacas productoras de leche A2 pura. El trabajo de Dennington ha hecho saltar la alarma en la principal cooperativa lechera australiana que piensa que es muy pronto para empezar. Ya está ya ha reactivado. Es un nicho de mercado. No intentaremos impedir que lancen un producto si quieren hacerlo. Simplemente le diría al consumidor que pregunte a la ciencia. El estudio aún es preliminar. El pasado verano tuvo lugar la presentación mundial de la leche A2 en Linsmore con leche de vacas jersey pertenecientes a Phil Dennington. ¿De qué quieres el helado de plátano? De leche A2, claro, ¿verdad? Sí. ¿Conoces la leche A2? Al comercializar la leche A2, Mark Lachlan ha conseguido un hito. Está muy bueno. ¿Le parece verosímil que un factor, la proteína A1 de la leche, favorezca la aparición de diabetes, enfermedades coronarias, autismo y esquizofrenia? Me parece bastante inverosímil. Según lo que sabemos de otros factores externos, incluyendo la dieta, que suponen un riesgo para la salud, es muy poco probable que la leche A1 o la A2 sean determinantes para la aparición de enfermedades coronarias y diabetes. Ojalá la clave estuviera en un vaso de leche. Conozco a un gran número de jóvenes que padecen autismo y que no han probado la leche en toda su vida. Recuerdo que cuando leímos sobre la A2 descendió la moneda. La leche A2 puede conseguirse en una pequeña zona de Nueva Gales del sur. Ahora el reto es crecer. Solo empezarán a ganar dinero cuando la leche se venda en grandes cantidades. Otras zonas de Australia podrían seguir a Linsmore. Howard Patterson el mayor productor de leche de Australia tiene algunos de sus mayores atos en Tasmania y afirma que pronto tendrá 20.000 vacas lecheras repartidas por todo el país. Gran parte de la leche que se obtenga de ella se destinará a productos lácteos A2. Sin embargo la hipótesis de la A2 aún no se ha probado y los defensores de las distintas opiniones siguen enfrentados. Si tenemos razón tendrá mucha importancia. Es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 50 o 60 años en el campo de la salud. Si reúnes todas las evidencias científicas concluyes que tiene cola cuatro patas los dientes blancos y grandes que ladra y que se llama Toby. En fin creo que está claro que es un perro. Han seguido un camino que ha llevado al público a preocuparse. Los consumidores tienen que juzgar y decidir en quién confían. Les pido que lo hagan. La comercialización es un factor muy importante. Por desgracia el consumidor será el gran perjudicado porque pasará mucho tiempo hasta que sepamos la verdad. Habrá juicios, apelaciones, discusiones, se ocultarán cosas y será mucha publicidad de todo el tema. El consumidor no sabe cómo reaccionar. Y una advertencia. En la larga batalla para sacar la leche a dos al mercado Cory McLaughlin y Howard Patterson han ordeñado la vaca de la opinión pública. Fonterra se niega a suministrar leche a dos a los que la piden. Los intereses comerciales se interponen a la verdadera cuestión la salud pública. Incógnitas de la ciencia del lunes 17 al jueves 20